Esto se llama Mi Cariñito. Mi Cariñito, si supieras mi amor cuánto te necesito Mi Cariñito, hace tiempo que no sentía rotando bonito Toma, te invito, entregar algo así Por eso sonreí hoy, te digo, me da, me evito Que te vayas a ser y no estar un día conmigo La ternura de tus ojos y lo firme de tu voz Tu sonrisa de alante y tu piel color besó Fue lo que me gustó, lo que reconquistó Tu forma de mirar, mis ganas de besar Mi Cariñito, si supieras mi amor cuánto te necesito Mi Cariñito, hace tiempo que no sentía rotando bonito Toma, te invito, entregar algo así Por eso sonreí hoy, te digo, me da, me evito Que te vayas a ser y no estar un día conmigo Voy a ser Mi Cariñito, si supieras mi amor cuánto te necesito Mi Cariñito, si supieras mi amor cuánto te necesito Mi Cariñito, hace tiempo que no sentía rotando bonito Toma, te invito, entregar algo así Por eso sonreí hoy, te invito por eso sonreír Puedes creer más difícil, por eso soy mío y te digo Me da miedo, mucho miedo a perderte Me da miedo, muchas veces me enamoró Me da miedo, y esta es una de verdad Me da miedo, muchas veces me enamoró Me da miedo, y esta es una de verdad La vida es un lugar y nada más Me sube la vida y rutina, no lo puedo traer Mundo un cambio, no puedo tenerla Creo que el flor y el amor, soy un idiota Me da miedo, y esta es una de verdad Me da miedo, me da miedo, mucho miedo a perderte Me da miedo, me da miedo, mucho miedo a perderte ¡Gracias!